Mi nombre es Norma Romero Vázquez, soy coordinadora del Grupo de las Patronas. Yo me llamo Rosa Romero Vázquez, soy participante del Grupo de las Patronas. Soy Julia Ramírez Rojas, soy de uno del Grupo de las Patronas que apoya a los migrantes. Yo me llamo Lorena Hila Hernández, tengo 29 años y pues también pertenezco aquí al Grupo de las Patronas. Las Patronas es un grupo de mujeres campesinas de Guadalupe, un pueblo en plena selva veracruzana situado en la Ruta de la Bestia, el tren de carga al que miles de inmigrantes centroamericanos se suben como polizones para cruzar México en su camino hacia la frontera estadounidense. Su recorrido está plagado de obstáculos que ponen en peligro su integridad y su vida, desde los abusos de las autoridades y la extorsión de grupos criminales hasta las caídas que pueden resultar mortales o dejarles mutilados. Todos los días del año, las patronas los esperan para proporcionarles comida de esta peculiar manera. Una labor solidaria que acaba de cumplir 20 años. En el 95 nosotros, bueno pues dos de mis hermanas fueron a comprar el pan, la leche y de repente pues venía el tren, ellas ya no pudieron pasar. Venían unas personas ahí colgadas en el tren y ya nos dijeron, madre dame tu pan y ya nosotros nos quedamos nada más viendo, nos quedamos viendo. Ellas pues se quedaron así, bueno esta gente, ¿por qué pide comida no? Porque nadie, o sea nadie pide nada más, ¿por qué sí? Sino ya se quedaron pensando, se vieron uno a la otra. Y ya agarra, y atrás venían más y dice, madre dame tu pan, madre dame tu pan que llevamos hambre. Y le digo a mi hermana, ¿qué se los damos o qué? Dice, pues si quieres dáselo. Entonces agarra y yo le pongo la bolsa de pan. Y después vienen otros atrás y mi hermana Bernada también le pone su bolsa de pan. Y venían otros más atrás a otros vagones. Y dice, madre dame tu leche. Entonces agarra y yo le puse la caca de leche. Posteriormente lo vinieron a comentar con mi mamá, porque mi mamá pues les decía, ¿no? Este, ¿y dónde está el pan y la leche? Pues es que mami pasó la gente y nos pidió y nosotros la dimos. Dice, pero fíjate que la voz de ellos es muy diferente a la nuestra. ¿Quién sabe de dónde sean? No entendíamos el motivo por qué iban ahí. Que en aquellos años les decía, mi papá le decía, papi, bueno, ¿y esa gente por qué va ahí? Nosotros cuando veíamos gente así, pues pensábamos que era gente que se subía al tren. Gente mexicana, pues que quería turistear, que quería conocer. Porque probablemente a veces por dinero, pues uno no sale. Uno como chamaco, pues ignora uno todo eso, ¿no? Dice, mi papá, no, es que a veces esa gente al no tener dinero, se subió al tren y ahí no les cobran nada. Ya empezamos a entender. Y entonces fue cuando decidimos organizarnos, sacar ahora sí como quien dice lo que era, fijol, arroz, huevo, tortilla. Desde ahí empezó, empezamos a cooperarnos entre nosotras mismas. Y empezamos a hacer bastimentitos y empezamos con 30 noches. Que eso fue la reunión, la tuvimos el domingo y el lunes. Ahora sí empezamos con la tarea. Porque en aquel tiempo empezaba a subir poca gente, como ahorita que sube la cantidad de gente. Subía poca gente. Ya agarré, pues ya me traí yo unos 10, 12 bastimentos, lo que me saliera. Ya mi mamá también aquí hacía otros. Y aquí nos reunimos y ya salíamos acá. Al momento que escuchamos el tren, pues salimos con nuestros lonchecitos. Los primeros migrantes que pasaron, pues no se percataban que era comida. O sea, se nos pasó un grupo y pues nada. Entonces, pues bueno, empezamos a decir, ¡hey, comida! Entonces ellos ya voltearon a ver. Y si no, pues empezaron a agarrar unas bolsas de taquitos. Porque se preparaba un taquito. Se preparaba como ahorita que se mete la bolsa. Entonces empezamos con... Desde que empezaron, no han faltado ningún día su cita con el tren. A la familia Romero Vázquez se unieron otras mujeres de la localidad y el grupo llegó a estar conformado por 25 patronas. Sin embargo, el hecho de ser pioneras en la defensa de los inmigrantes centroamericanos en México, en tiempos en que el fenómeno de la migración apenas era conocido en el país, les acarreó en sus inicios algunas acusaciones que alejaron algunas de ellas. Hoy en día su labor es reconocida por todos y la incorporación de patronas jóvenes garantiza su continuidad. El problema fue que el primer año lo manejábamos muy bien. El segundo año fue cuando empezaron a decir que nosotros estábamos haciendo mal porque estábamos ayudando a ilegales, que quién sabe qué, que nos iban a acusar de apoyar. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que ayudara a un ser humano? Nos vayan a acusar de cosas que nuestra mente no estaba. Entonces muchas de esas mujeres, pues los maridos empezaron a decir, no te vayas a meter en el problema porque si no, ahí a ver, tú te las averigües. Y algunas mujeres por miedo, pues decidieron mejor salirse. Entonces a partir de ahí, pues solamente quedamos 15 mujeres, de las cuales pues se volvió a salir una y solo quedamos 14. Desde hace cuatro años, pues yo trabajaba yo con mi hermana en una tiendita y pues no tenía yo el tiempo para venir a ayudar, ¿no? Y después, hace cuatro años, decidí poner una pequeña papelería ahí en mi casa y claro que ya tengo más tiempo porque mi mamá la atiende y ya yo me vengo aquí a ayudar. Yo tengo como 10 años acá apoyando ahora sí al grupo, a los migrantes, porque ellas me invitaron a este grupo. Vine un domingo a visitarlas y me tocó que venía el tren y pues ya ellas estaban envasando la comida y todo y pues yo también ya me puse a ayudarles y todo. Me nació de un chavito de 16 años. Llega el chavito y me dice, madre, madre, me regaló usted un taco. Y ya después cuando salimos a las vías ya venía el tren y que me dicen que pues yo no diera, ¿no? Porque pues no sabía ayudarme, fuera yo a resbalar y todo así. Que al principio solo viera como daban ellas. Lo que tenga, que sea una tortilla dura porque yo tengo hambre. Tengo tres días sin comer, dice, y tengo mucha hambre. Pero pues de ver que venía tanta gente y venía despacio el tren, yo también saqué mis bolsas y puse mis manos y fue así bien bonito. Le digo, sí hijo, ahorita te doy, que le hago el lonche y que le doy y ya. Y entonces me dice, madre, madre, le pido un favor, le digo, sí hijo. Bueno, los muchachos ya vienen agarrados a los costados y venía un muchacho como de 17, 18 años, yo más o menos le calgolé. Lo bonito fue cuando yo le di la bolsa y él la tomó, pero antes de que él la tomara me dijo gracias y con una cara de alegría porque sin saber que tenía esa bolsa ni nada. Este, mire, yo le pido de favor que me dé su bendición. Dice, para que yo me vaya yo más tranquilo y yo quiero llegar en ese lugar que yo quiero trabajar. Empecé a dar y a dar y a dar y eso me llenó a mí mucho, ¿no? Que, pues, podía yo hacer algo por estas personas, de ver cómo vienen ahí, en ese tren, pasando lluvias, soles, de todo un poco, ¿verdad? Yo también tengo un joven ya de 20 años y no me gustaría que me dijieran esas palabras, ¿no? Pese a que son humildes mujeres de campo, las patronas han dedicado durante muchos años su tiempo y sus recursos a echar una mano a miles de inmigrantes anónimos que buscan en la bestia el sueño americano. Pero el número de centroamericanos que viajan al norte no ha parado de crecer, a la par que el medio rural mexicano se ha ido empobreciendo. Por lo que desde hace un tiempo necesitan donaciones para poder llevar a cabo su misión. Somos amas de casa, somos mujeres de campo. Una de ellas tiene un negocito, un changarrito, la otra también. Pues mi esposo es, este, campesino. Mi hijo, pues, ahorita no trabaja, pero, este, pues ahí me las llevo. En el caso mío, bueno, pues mi esposo falleció, pero yo tengo ahora sí una hectárea y media de caña que es la con la que trabajo. Este, me dedico a comprar café para maquilar y para poder venderlo. Este, pues, ahora sí, anteriormente tenía una pequeña tiendita que ha sido, pues, algo así como la que me ha ayudado mucho. Caña, café, sí, es lo que se usa acá, lo que hay. Y, pues, ahorita hay campo y de ir a salonear, pero es poco lo que ganan. En el 95, pues, las cosas eran más, eran baratas y, pues, nuestro dinero valía, ¿no? Porque así nos alcanzaba y realmente, pues, no pasábamos necesidades. Se les da su bolsita de arroz, su bolsita de frijoles o cuando nos donan atún, se les echa un atún. Aparte se les da su bolsa de pan, de dulce y también los, este, tortillas que nos donan. Iniciamos con lo propio, posteriormente, después, bueno, vimos que la, la, así fue mucho lo que empezó a subir. Y entonces, bueno, tuvimos que acudir a los supermercados, por ejemplo, el mercado de Córdoba, que era donde nos daban la fruta, nos daban la verdura. Empezamos a tocar las puertas en las panaderías de aquí del pueblo. La ayuda nos empezó a llegar como, teníamos ya como ocho años de, de estar trabajando solas. A partir de esos ocho años, se empezó a dar cuenta por un documental que, que salió. Muchas universidades, pues, nos empezaron a invitar, ¿no? A dar plática. Y nosotros, bueno, pues, de esa manera hemos podido sacar lo que es el frijol, lo que es el arroz, el aceite, que prácticamente eso es lo que más necesitamos para poder darle a los muchachos. Y ya empezaron a venir como gente de México. Esa gente de México empezaba a traer el arrocito, frijolitos, con unas botellas de aceite. Y unas señoras del mercado nos empezaron a apoyar con verdura, con pan. Ahorita ya, gracias a Dios, ya todo nos apoya. A mí me toca el día martes hacer mi comida, preparar el arroz, los frijoles, estar aquí, ¿no? Y ya el día viernes me toca el día de pan. Desde temprano ir por el pan a donde no los donan. Pero ya en la semana, pues, este, pues también tengo mis cosas en mi casa, que hacer y todo. Pero, pues, si no vengo un rato temprano, vengo una tarde a ayudar a empacar y todo. Pero, pues, aquí estamos todos los días casi. Y, pues, aquí siempre hay mucho que hacer, hay que llenar botellas, hay que lavar las botellas, hay que amarrar las botellas, hacer la comida, empacar, ayudar a la otra cuando le toca su día. A veces no nos alcanza porque a veces pasa mucha gente, a veces, pues, se nos... no pasa el tren, se queda, y, pues, eso es lo que más nos entristece, ¿no? Porque se echa a perder, se pierde aceite, se pierde el jitomate, el arroz. Y, pues, aquí el trabajo es así, ¿no? No se sabe qué va a pasar en el día. Pueden llegar visitas, pueden llegar migrantes, pueden pasar dos trenes o un tren, o puede que no pase ningún tren hasta en la noche. O sea, así es aquí. Pues, como ayer que se hicieron 32 kilos de arroz, y si no pasó el tren, se echa a desperdiciar. Desde que iniciamos con los 25 lonches, iniciamos y desde ese día hasta ahorita, no hemos descansado. Nosotros no podemos descansar ni las navidades, no podemos descansar ni los cumpleaños, no podemos descansar ni las festividades del pueblo. Aquí nosotros no tenemos ningún sueldo, ningún pago. Se ayuda uno con una dispensa cada mes. Porque tenemos esa, ¿cómo decir? Esa inquietud de decir, va a pasar y ellos no van a tener nada. Entonces, pues, aquí estamos, aquí no nos movemos y decimos, no, pues, hay que preparar comida porque ellos van a venir. Y, pues, nos quitamos de muchas cosas. Y, pues, nos quitamos de muchas cosas. En el caso de los hermanos sustento-americanos, sabemos las necesidades tan grandes que tienen. Y nos imaginamos y decimos, estar en el lado de ellos, pues, es algo terrible, ¿no? Venir a lugares donde nadie te conoce y donde todos te miran feo, ¿no? Y dudan que puedan ser un delincuente o que puedan ser personas malas. Pues, uno, como acá, que pobremente tiene su casita, un techo, tienes una camita donde dormir y eso. Pero ellos que siguen su camino, quizás lo miran en la calle, en las vías. Ellos te cuentan y te dicen todo lo que vienen pasando, todo lo que vienen sufriendo, cómo vienen, por qué salen de sus países también. A veces la gente, o sea, a veces es más fácil juzgarlos, ¿no? Y yo creo que a nosotros lo que nos ha importado más es quiénes son, por qué vienen ahí y cuáles son sus necesidades. Y, pues, tantas cosas que luego, por venir en el tren, se duermen, se caen, lo despedazan el tren y tantas cosas que pasan, ¿no? Empezamos a tener un diálogo con ellos, que nos dijeron, nadie de nosotros sale por venir a hacer maldad aquí, sino por querer trabajar y tener una vida digna para sus familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se siente una gran satisfacción, o sea, que dices, no, pues sí, sirvo para algo o soy útil para algo. Nosotros creemos que este trabajo es algo que, pues que más que nada lo hace uno sentir bien como persona, como ser humano. Es extraño cuando no se viene aquí, ¿no? Estamos platicando o esperando, trabajando aquí juntas. Es bien bonito. Y, pues, en ese momento que tú le das la bolsa de arroz, la bolsita de frijoles y unas siete, ocho tortillas o un pan, le dicen, no, pues le quita el hambre a esa persona que va ahí colgada. Y los muchachos agarran su lonche. ¡Ay, gracias, madre, que Dios me los bendiga! Y luego, cuando agarran su lonche, adiós, madre, adiós y ya, pues nos quedamos con una cara de tristeza y adiós, adiós y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!